Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja, esto es un bonus, una llapa para tener extra data del 25 al 30 de noviembre. Así que vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos que tienes. Vamos a seguir utilizando la baraja egipcia para ver la energía predominante de la lectura. Completamos con baraja Rider White, sacamos consejo del Tarot Ojo Zen y sacamos un consejo de Ellen Orman. Así que, super lectura para vos Acuario. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien. Como siempre digo, Acuario conecta con la energía predominante de la lectura, la que se adecua a vos, a la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro acuariano o acuariana. Te recomiendo que mires el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, así vas viendo cómo conecta con este video, cómo sigue la energía, la frecuencia de esta relación. Si sos sol, luna o ascendente, Acuario, claramente esta lectura aplica a vos. Y si te sentís super identificado, identificada con la energía de cada carta, puede ser una lectura espejo claramente. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Vamos a sacar el consejito de Yosén. La aventura. Qué linda carta. Y ahora un consejo de L. Norman, que siempre te tira la posta. Vamos igual a cortar. Bien. El sol, bueno. Genial. Super lectura para vos, Acuario. Vamos acá. La vamos a leer. Comenzamos con la interpretación para esta última semana que empezó el 25, así que bueno, claramente vamos a tener más data y ya la semana que viene seguimos con diciembre. En cuanto a los sentimientos, me sale la templanza, ocho de espadas, sota de copas invertidos y los enamorados. Bueno, a ver. Así a simple vista, estamos viendo una persona que se sienta entre la espada y la pared, ¿sí? Donde su mente domina cualquier acción que esté basada en los sentimientos, ¿sí? Donde está atado de pies y manos. No encuentra la solución. Se siente súper limitada, limitado, ¿sí? Me sale la carta del 5 de bastos. Habla de que esta persona se siente en derrota. Esto fue una destrucción para esta persona, ¿sí? También podemos estar hablando del conflicto, la competencia. Y, bueno, lucha de egos y muchas situaciones en las cuales pudieron vivir. Donde esta persona a su corazón dice, bueno, a ver, yo tengo sentimientos, amo a esta persona, pero paso de ellos porque necesito salud mental. Me hablan las espadas eso. La salud mental. La tranquilidad. Que no haya más inconvenientes por lo mismo. Me sale la carta de la indecisión, que es los enamorados. Que esta persona no sabe qué hacer, para qué lado ir, si volver, quedarse donde está. Me sale la carta de la templanza, ¿sí? Acá estamos viendo un corazón que realmente quiere ser comunicativo. Realmente quiere expresar, quiere decir lo que siente. Y está limitando todo. Está cortando toda la situación porque necesita que las cosas se acomoden. Siente que está todo súper desordenado. Donde ya no saben, en realidad, cuál es el problema de la situación. Esto cuando empezás a pelear por cualquier cosa ya, todo viene mal. Y eso es muy feo, porque si uno ama a la otra persona, no tendría por qué ser así la relación. Claramente. Pero bueno, independientemente de eso, hay que ver, obviamente, qué situación estás viviendo. Pero se ven estas energías. Donde esta persona se siente atada de pies y manos y no encuentra la solución de la situación. Por eso es esta pausa. Sota de copas invertido. Las ganas que reprime de sus sentimientos. Los reprime por completo. La templanza habla mucho sobre esa comunicación de corazón a corazón. Donde algo recíproco, que se vea en su justa medida. Y eso es lo que claramente esta persona no ve. El equilibrio entre ustedes. El equilibrio entre lo material y lo espiritual. Donde le encantaría poder comunicarse, llamarte por teléfono, mandarte un whatsapp o cualquier red social. Algo. Y está esperando con mucha, mucha paciencia que las cosas fluyan. En cuanto a los pensamientos, acuario. Me sale la retribución, que es la rueda de la fortuna. El mundo invertido. El cuatro de copas invertido. El diez de bastos invertido. Sus pensamientos claramente no son claros. Porque bueno. Por momentos siente un agobio muy grande. O sintió que tenía un peso muy grande en su espalda. Por eso también el alejamiento. También tuvo una indecisión en cuanto a los sentimientos. De decir, ¿realmente tengo sentimientos con esta persona? Donde, bueno, aislado para meditar. Aislada para meditar. Pero la retribución nos habla de muchas cosas. Quizás él o ella sienten que tuvieron una relación tóxica de idas y vueltas. O también nos puede hablar de que todo puede cambiar. De que se puede dar una vuelta de rosca en la situación. Pero hay que tener compromiso. Un compromiso de, bueno, querer trabajar en la pareja por amor. Claramente. Esta carta nos recuerda que todo es cíclico. Que hoy estamos arriba. Mañana estamos abajo. Que nada es permanente, quieto o estable. Que todo se mueve. Habla sobre cambios favorables. Esos cambios que uno necesita de las circunstancias que vive el día a día. Habla también sobre una persona que, bueno, que claramente puso distancia. Pero más que nada porque quiere que haya un golpe de suerte entre ustedes. Y para eso solo indica paciencia. Para que puedan tener otra oportunidad. En cuanto a las acciones a futuro acuario. Bueno, son cartas bastante contradictorias. Claramente estamos viendo una persona que, por el momento, no está pudiendo tomar la decisión. Ni de volver, ni de irse para siempre. Está en el medio. A ver, el Eremita, que es el ermitaño de los arcanos mayores. Habla de una persona que claramente está aprendiendo de esta situación. Y, bueno, le tocó vivir la situación del alejamiento, de reprimir sentimientos. Y, bueno, sabe que los conocimientos adquiridos son a través de esta experiencia que vivió. Y en su mente y en su corazón tienen una certeza que lento puede ir la situación, pero seguro. Porque tiene la fe de que en algún momento van a volver a coincidir. La persona quiere un amor duradero. Probable que sea poco expresivo emocionalmente. A ver, vamos a decir los signos que aparecieron en la lectura. Vamos a ir hablando de un Géminis, de Virgo, signo de Tierra. Tauro. Signos de aire. Sagitario también. Sagitario, Sagitario. Bueno, esos son los signos que por el momento veo, ¿sí? Sí, 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 exactamente. Así que, como estaba diciendo antes. Si tiene que esperar, va a esperar. Quizás este momento es el momento de que tienen que estar solos. Para entender que una relación no se podía dar como la que tenían. No era sano. Esa persona realmente... Uso distancia. Pero porque necesita avanzar y aprender en el camino. Y comprender. Y rever la situación. Acá no está nada perdido. No salieron a las torres. Acá vemos que esta persona claramente necesita solo un tiempo, nada más. Está súper aferrada a vos. Tiene un apego emocional muy grande. Y le encantaría tener una estabilidad. Materializar la relación nuevamente, ¿eh? Pero con otros cimientos. Claramente. Le encantaría ir hacia vos. El caballo de copas habla de una persona que se planta con los sentimientos y te entrega su corazón y te dice lo que siente, lo que piensa. Te expresa. Una persona que te valora. Que quiere darte lo que vos necesitas. Mirá. En cuanto a las cartas. Yo creo que esta persona realmente está lidiando con todo lo que pasó y queriendo sacar una conclusión. Y poder ver las cosas desde otra perspectiva para sanar. Y cuando tengan la oportunidad de volver a estar juntos, poder empezar algo nuevo, pero mucho más interesante. Pero al salirme el caballo de copas y la templanza en el corazón, yo creo que va a tener un impulso. Y te va a mandar un WhatsApp, una llamada o algo en estos días. Va a haber un impulso ahí. Para los que, bueno, les pase, claramente coincide con la lectura. Porque se ve esa acción. No se ve la acción de agarrar, ir y decir lo que se siente. Sino un impulso de acercamiento. Arcano o Shosen. La aventura. Bueno, esta carta tiene tantos significados para mí. Y en este momento lo que podría haber en cuanto a lo que es la lectura es que no olvidemos que una relación también tiene que ser algo súper divertido. Donde vivamos el día a día, ya sea muchas o pocas horas en las que estemos con nuestra pareja. Que sean de felicidad, de diversión, de sacarse esa estructura que uno tiene que ponerse para enfrentar el mundo. Y relajarse y tener la comodidad de poder expresarse como un niño. Con la pareja, con la persona que uno tiene confianza, que uno ama. Poder, bueno, claramente disfrutar de la vida como una aventura. Y el arcano, Lenormann, el sol. Qué buena carta que te salió, Acuario. Independientemente de lo que significan Lenormann, el sol. Estamos viendo mucha transparencia. Mucho brillo. Así que son dos personas que cuando se juntan brillan claramente. Y bueno, esta carta da mucha fe. Porque anuncia lo que es la serenidad, la calma y la armonía después de la crisis de pareja. Determina la reconciliación. O el inicio de una relación nueva entre ustedes. Y va a concluir con una unión duradera. Ahora, augura relaciones cargadas de pasión y romanticismo. Reconciliación, Acuario. Lenormann acá lo está augurando. Así que, ¿qué más te puedo decir? Que tengas fe. Que en lo de ustedes, según esta lectura, es muy probable que se vuelva a dar. Que tengan otra oportunidad. Y que va a funcionar todo si hay un compromiso de las dos partes. Y tratan de reiniciar. Dejando el pasado. Y comprometiéndose a futuro. A mejorar como personas y actitudes. Claramente, ¿sí? Dejame en los comentarios qué te pareció, Acuario. Abajo de este video tenés la opción de hacerlo. Mientras que sea con respeto. Está todo bien. Si todavía no te suscribiste al canal. Hacelo ahora. Activá la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cuando estoy online. Hoy, Acuario, hago un streaming. Te lo tengo en vivo. Te espero ahí. Así nos conocemos. Activá la campanita. Así YouTube te avisa. Compartí este video con algún amigo o amiga. Para que también tengas su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, Acuario. Te mando un beso enorme. En el caso de que quieras una lectura privada. Mi mail es supernova.tarot.2019 Arroba gmail.com Igual en la descripción del canal están todos mis mails. Les mando un beso enorme. Y nos vemos muy prontito en el próximo video bonus. Para esta última semana de noviembre. Hasta luego.